Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy le damos continuidad a la historia de Genshin Impact. Recordemos que la última vez a Benty les trajeron la Gnosis, Gnosis, y pues al parecer eso tiene que ver algo con los Fatui y con algún plan del Arconte Cryo, o bueno, el Arconte, porque creo que es mujer, que está al parecer interesada en eso, así que vamos a encontrarnos con Benty en Levantaviento, que era como la misión primordial ahí, y pues vamos a perseguirlo, ¿no? A ver dónde... Ah, pero bueno, creo que está bastante lejos, así que vamos a utilizar el teletransporte mejor. Bueno, antes de acercarme a Benty, quiero comentarles que ya tengo lo suficiente para gastar en Gachapon. Claro está que los Gachapon que yo puedo utilizar no son estos, porque estos son diferentes, o sea que no puedo desbloquear a Klee si quisiera, sino para utilizarlos con este, Invocación del Trotamundos, o sea los normales. Entonces pues voy a utilizarlo a ver qué pasa y ustedes serán testigos de este momento, así que vamos. ¡Visto! Obtuvimos a Razor. ¡Wow! ¡Wow! ¡Personaje de electricidad! Espada del Alba, la espada surcacielos, el juramento del arquero, garrote del debate, gran espada sangrienta, gran espada sangrienta otra vez, espada surcacielos y arco de cuervo, creo. ¡Ah, no! ¡Hay otro más! Gran espada de Favonius, cuatro estrellas. Ok, amigos, obtuvimos a Razor. Quiero echarle un ojito a Razor. A ver, es un personaje de electricidad, ¿no? Sí, electro. Tiene algunas habilidades interesantes, parece que usa espadas. Me atrae mucho este personaje, lo había visto por ahí en internet. Voy a probarlo después, ahorita en la historia no creo que lo podamos probar, pero ahí lo vamos a ver, más adelante lo vamos a ver por ahí. Ahora sí, vamos a hablar con Benji. El viento que acaricia sus ramas es muy suave, y su aroma es enteagador. Ha, dije lo mismo la última vez. ¿Por qué siempre lo oigo cuando las cosas no van bien? ¿Entonces qué es la... qué es la agnosis? Vaya, así que lo viste. Suspira. No se supone que deba hablar con una persona común y corriente, pero supongo que no pasa nada si te lo digo en secreto. Como sabrás, las visiones son artefactos mágicos que solo pocas personas pueden tener. Por medio de estas visiones, pueden atraer la energía elemental. Pero cada poseedor de visión tiene las cualidades para convertirse en una divinidad y ascender a Celestia. Son lo que llamamos arcontes primordiales, o Genshin, en una lengua antigua. ¿Arcontes primordiales? No había escuchado hablar de eso antes. Es porque es un secreto que solo los dioses conocen. En fin, nosotros necesitamos artefactos tan primitivos como una visión. En su lugar, nuestro poder proviene directamente de la resonancia directa con Celestia. Entonces, ¿qué es eso que cuelga de tu cintura? Eso es solo una bola de cristal para no levantar sospechas. Otra vez me engañaste, pero bueno, ya me acostumbré. Entonces, ¿quién era esa mujer que lanzó a Paimon por los aires y robó la agnosis de Bente? Her name is Signora. Se llama Signora. Ocupa el octavo asiento de los once. Como a ella, la Sarina de Znaya ha otorgado a cada uno de estos fatu y autoridad como la de una deidad, y sus fuerzas superan a la de los mortales. ¿La Sarina de Znaya? ¿Te refieres a...? Así es. Una de los siete, la emperatriz del hielo, quien gobierna desde su palacio invernal. Es a ella quien los once le rinden cuentas. Los siete arcontes tenemos nuestras diferencias, pero nunca pensé que ella tramaría robar la agnosis de otro arconte. ¿Qué tipo de dios es la emperatriz de hielo? ¿Cómo decirlo? Recuerdo a la emperatriz de hace 500 años, pero desde entonces ha cambiado tanto que ya no la reconozco. ¿Ves? Después de una gran catástrofe que ocurrió hace cinco siglos, perdimos el contacto. En fin, podemos hablar del arconte de la criolla y los fatu y en otra ocasión. Fidelina, tu travesía para encontrar al resto de los siete estará llena de dificultades. Deberías dirigirte a Liliu, la nación vecina de Mondstadt. Ahí gobierna el arconte de Liliu, que en la diferencia mía administra personalmente toda la región. Solo desciende una vez al año para dar sus predicciones al oráculo y determinar las directrices de Liliu del resto del año. Y aún así, trabaja más que cierta persona. En fin, parece que está a punto de comenzar el rito de descenso de este año. Si se lo pierden, tendrán que esperar un año más para poder verla. ¿Qué? ¿Por qué no lo dijiste antes? Adiós. Fidelina, rápido, vamos a... Un momento, forastera que dominó el viento. ¿Me llamas a mí? Así es. Cuando reanúes tu camino, recuerda que el viaje en sí tiene un significado, viajera. Las aves, las canciones y las ciudades, las harinas, los fatui y los monstruos, son dos partes de tu travesía. El destino no lo es todo. Antes de llegar a él, usa los ojos para contemplar el nuevo a tu alrededor. Venti, entendido. Vamos a la entera. Bien, aquí termina el sermón de la Arquipia Nemo. De vuelta a ser Venti. Ok, esta vez nos habló como Dios, como tal. Si hay alguna que quieras preguntar, ahora es el momento. Los bardos no se quedan mucho tiempo en el mismo sitio. Bueno, yo creo que ya algunas cosillas les he preguntado a Venti, así que por el momento eso es todo. Dice, entonces, dirígete a Liyue. Si te pierdes el rito del descenso, tendrás que esperar el próximo año. Pues amigos, nos toca irnos a Liyue. A conocer. Uy, nos dieron. Vamos a mejorar. Territorio de lobos, dirígete al reino. La leyenda del héroe oscuro. Pregúntale Char sobre los rumores. Ritual adeptus, dirígete a Liyue. Ese es el que quiero hacer. Dirigirnos a Liyue. Para dirigirnos a Liyue, asumo que debemos ir bien abajo y yo aún no tengo desbloqueado todo el mapa, así que voy a ir lo más posible y rápido allá. Esa parte no la van a ver ustedes. Bueno amigos, hemos llegado a la ciudad de Liyue, 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 que es una ciudad, primero que todo, es como portuaria. Y que además tiene como características similares a las de una ciudad china, por decirlo así. Bueno, china clásica, ¿no? Por decirlo así. Ahora vamos a buscar, pues se supone que ya estamos como tal en la ciudad, pero esta ciudad es grandísima. O sea, en comparación con Monsta, se nota que acá hay bastante que hacer. ¡Oh, bestrella aquí! Soltémonos. ¡Listo! Y vamos a pasar por este puentecito y vamos a ver, ya casi estamos cerca de donde debemos llegar, así que vamos a pegar un buen pique. Ya poquitos metros, aunque no veo a quién o a qué debo saludar exactamente. A ver, a ver, ¿a quién debo saludar? ¿O a qué debo saludar? Si buscas al Arconte y Gio, solo tienes que... esta oportunidad en todo el año. Por suerte, Venti no lo recordó. O no, habríamos perdido el ritmo de eso este año. ¿Sabes la hora específica? ¿Conoces la ubicación específica? Bueno, Venti fue quien mencionó la hora y esas cosas, así que tampoco recuerdo el lugar. Bueno, ya que estamos en Liyue, ¿por qué no le preguntamos a los lugareños? Por cierto, acerca del Arconte y Gio Moratz. ¿Sabías que el nombre Mora proviene del nombre de esta deidad? Pero se considera maleducado a que alguien de fuera de Liyue se refiera al Arconte y Gio por ese nombre. Así que debes referirte a él tal y como lo hacen los lugareños, Rex Lapis. Bueno, dice que hablamos con los habitantes de la ciudad, pues vamos a hablar con algunos. Bueno, no sé qué pasó, no sé qué pasó, pero resulta que no puedo hacer la misión principal de la historia porque tengo que hacer otra misión de algo relacionado con dos libros y tengo que hablar con un personaje que va a pertenecer a la otra misión que se llama Jifan. Así que iba a saludarlo. Oiga, este es uno de los personajes que yo tengo. ¿Estás comprando o no? Feel free to look around. No hay obligación de comprar. Estamos buscando el volumen de la guía de Teipa. ¿Tiene que existencia? Sorry, dear. We stopped stocking Matt a muy tiempo hace mucho tiempo. It just wasn't... Ah, pero el volumen de Monstat era tan bueno. Qué pena. The thing is, the author made it too personal and the result wasn't really much of it. It barely sold any copies and the few travelers that did buy it made complaints afterward. Mucha pasión y poca claridad. Quizá el contenido era muy disparatado. A ver. Mucha pasión. No sé, pero sigo pensando que su volumen de Monstat fue muy bueno, incluso como diario de un aventurero. The fact remains that I don't have it in stock. If you must read it, try your luck at Chang the Night. ¿Quién es Chang en noveno? A book collector who lives in Tinsu village. He's a complete grouch. But he will behave himself if the conversation is about books. He was a regular customer here back when he lived in Liyu Harbor. And I still sent him the odd out-of-print book or two every now and then. ¿Alguien dijo libros descatalogados? ¿Ese es nuestro personaje? ¿Hay alguna posibilidad que el volumen sexto de la leyenda de la abata facultad también está en su colección? Apologies, Monique. ¿Dónde está mi madre? ¿Dónde está mi madre? Mi nombre es Xingqiu. Un humilde amante de la literatura estaba pasando por aquí. Desde que tú y yo estamos en busca de libros perdidos, ¿qué dice que viajamos juntos a Maut Ching Se y pagamos una visita a Chang the Night? Es un placer, compañera amante de los libros. Bueno, entonces vamos a esa misión. ¿Listo? Ok, ¿qué es esto de registro de los gallardo del ermitaño? Ah, recogí un libro. Entonces, ¿hacia dónde hay que ir? Visitar a Chang el noveno en la aldea Ching Se. Pues vamos a ir allá. Ok, les comento que ya estamos cerca, una zona donde se supone que vive el tal Chang el noveno. Ahora la cuestión es ir a buscarlo. Así que vamos a ver dónde carajos vive este señor. Porque dice que está abajo, pero pues yo estoy escalando y no veo a dónde sería abajo realmente. Yo creo que está como en un valle, porque ahí en el mapita se ve como un valle. Entonces yo creo que él debe estar allá. Allá de vivir el noveno ese. Espero encontrarlo efectivamente y no perderme, porque eso sería una locura. Bueno, efectivamente creo que él vive acá en esta casita, que estoy mirando yo aquí. Algo me dice que efectivamente así es. Entonces pues vamos a ver. Vamos a desbloquear de una vez el punto de teletransporte acá. Y vamos a ver dónde vive este señor. Abuela Ruotsin. ¿Dónde vivirá? Debe ir por acá. Ok, encontramos a Chang el noveno. Por fin. Suspirá, los aljuntes me están castigando. Esto es un tormento. Disculpe usted, Chang el noveno. ¿Tal vez qué quieres? Vamos, no tengo tiempo. Hemos oído que tiene muchísimos libros viejos y queremos tomar prestado el volumen de Lillio. De la guía del viaje de Teyban. Huh. No comienzas a hablar de libros. After the chasm was sealed off, the family mining business started going south. Then the fatuids started working to pay off my debts. I had no choice but to pawn off my beloved book collection. Every last book. Do you have any idea what that means? Wrong. That was my life's work. I devoted my entire life to curating, collecting. It's useless ranting and raving that you like this. All I can do, unless you have other business here, I'm done talking to you. Goodbye. Off you go. Go on. Please tell me that you didn't pawn volume six of Legend of the Shattered Calvary. Legend of the Shattered Calvary. There is a title I haven't heard in a long time. What? What we don't? That work was an epic defining masterpiece. Granted, it was, but over time it was the work that came to define the genre of martial arts novels. Barely any copies of the first edition were ever printed. The later edition inexplicably went out of print, almost as soon as it was released. A shame, given what it allegedly added to the original story. Yes. That's right. How did I forget? The original edition's sixth volume of that work is so rare. Do you mean, do you mean you still have it? Yes. Yes, it's the only treasure that I want. Hey, Chang. Oye, old Chang. You've got some nerve to keep me and my boss waiting like this. I need an answer. Will you sell the core lapis? I'm sure you don't need me to remind you that if you mess with Gentry Maltzai, you're messed up. You, but you know I can't afford to give a 70% discount on the price. I'd never be able to buy my collection. That's your business. The question is, do you want your books? Or do you want food on your plate? Or has you like a take your... You... Whoa there, friend. Come on. This gentleman is either willing to make a deal or he's not. You can't force him to sell against his will. Just who do you think you are? My leash. I am but one who comes to the aid of this gentleman in his moment of need. I am Shincho, disciple of the... Ha, ha, ha. Gu-hua clan? Did you hear this clown? He thinks he's a gu... Oh, there was me, taking the last grand edge of Gu-hua. I killed over and died by now. Justice is blind to our backgrounds, my friend. That just makes me someone trying to do the right thing. But you, the weasel who does the tiger spitting, may be less powerful than his master. But he is no less guilt. Get a load of this guy. Just you. And you, Chang, just selling that cord lapis with... Oh, how the wolves prey are coming from the tiger. So, just to come back to what we were talking about earlier, could I get a yay or nay about borrowing that book? A ver. Oh, what does it matter now? I can't expect anybody to care about me anymore. Three long years I have waited for this day. Words cannot express my gratitude. I, Singta, voucher reap... All right, give it a rest. Just bring it back when you're finished. Sorry, but I'm not about to put my hopes in some self-prof... Hey, where are you going? I have so many questions in response. What happened? I found a Hinshu who went after taking a book. A ver, where is that Chinese? Ah, here it is. So, you like reading, right? Oh, oh, amazing. I never... Hello? Singta, ¿me oyes? No wonder this book is so highly sought. Oye, es que se armó tanto escándalo antes. Era el que hace los trabajos sucios del burgués Mao Tsai. ¿Cómo pueden intimidar al pobre Chang de esa manera, obligándolo a vender sus piedras preciosas a un precio tan bajo? Es un robo a plena luz del día. Tenemos que encontrar una manera de ayudar a Chang. No te olvides de mí. Yo también quiero ayudar. Oh, así que ahora puedes escuchar lo que estamos diciendo. La razón por la que tomé precios de este libro es que sería una lástima que Chang ended up having to pawn it. Y me he meant every word I said to Chang the knight. I will return his act of kindness. I will be custodian of this book. And I will also help find a way to buy back the rest of his collection. Of course I do. An initial plan, anyway. I still need to give me a second to reflect. It shan't take, but... You're still here. ¿Y todavía tienes el valor de aparecer aquí? ¿Crees que hablo de dientes para afuera? La escuela de bobos no tiene ni persona, ni talento, ni mucho menos agallas. Oh, I'm sorry. Did I say goofball, clan? I meant you. There's a saying that goes, the insect that shakes the oak tree ludicrously overestimable. Quit quoting proper, payaso. Please leave this place. I will not tolerate an attempt to coerce an honest traitor, especially when the one you seek to threaten is one to whom I owe it. It's cute that you want to stick your neck out for Chang, but you picked a long time, you little punk. I brought up a two-week-up, back me up. A whole army of you and a little... I may be young, my rich, but the path I have chosen makes me no stranger to conflict. ¿Por qué debería cobardarme ante el mal? Oh, great speech. Pero ahora es momento de enseñarte una lección. Listo. ¿Vas a hacer ya contra nuestros amigos? No, fácil. Fácil, rápido, efectivo. Uy, pero espero que tiene un... Tiene mucha cosa ahí. Efectos more encargado. Ahora vamos a liberar. Esta es la que más molesta de todas. Uy. Ahí está, muere. Listo. I thought that was just a regular pendant you were wearing, no una visión. Ganaste esta vez, pero será mejor que cuides tu espalda. Esto no ha terminado. Would it be too much to hope they've learned their lesson? Entonces, ¿eres un portador de visión? Ese antigua arte de guja es más impresionante de lo que pensaba. No, no, you misunderstand. That fellow has a foul melt, to be sure. Pero después de todo su valoración del clan Guja es aceptada. Though I long to restore Guja to its former glory, it is... They've gone for now, but they'll be bad thinking to cause more trouble. I'll see to it that no harm comes to those who show me coming. There is a just and unjust way to do business. And I will ensure the matter is resolved satisfactorily. It's not like the fatuid to pick sides in a business dispute. But the confident demeanor of their errand boy suggests there is substance to his words. There must be a deeper level of collusion. He mentioned Gentry Mautzai. I know this man. He has a stately residence in Lillio Harbor. That idea works. But what are you... Me? I have other things to look into. Let me see. Let us meet at Eugene. You really have stuff to do? Are you sure you're not just using us as your errand runners? No, so that's how that turned out. This whole passage is just... Oh, this guy is so annoying. I don't just want to just add the right in it. Fine. But as a tradition, I don't get to pick some nine, you should know that. Bueno, amigos, yo creo que vamos a dejar aquí para seguir después con la misión de los libros. Así que muchas gracias por haberme acompañado. Bueno, es que hay que hacer esta misión de los libros para poder continuar con la historia principal. Es como lo entendí, porque originalmente estaba ocupado uno de los personajes de la historia principal. Entonces, muchas gracias, amigos, por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar y suscribirse si les ha gustado este video y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye, bye.